Eñe, 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 todo tiene, en, en España, hasta España. Eñe, o el coño, la figueña que nos trae, meñe, la cizaña, la guadaña que nos lleva, Eñe la niña que nos enfría, Eñe la niña que nos alienta, Eñe la caña con que pescamos, Eñe del paño que nos alienta, Eñe del moño que baila jota, Eñe de maña, Eñe de maña, E de ñe maña, Eñe de maña que maña ostenta, Eñe de uña que nos araña, Eñe, exprimeña, Eñe, Eñe, Eñe. Eñe, exprimeña, Eñe de caño de puente, Eñe de cuña que inserta, Eñe de anicos, Eñe de mierda, Eñe de anicos, Eñe de mierda, Eñe de niño que somos todos los que aún latimos con un poema. Eñe de maña que nos alienta, Eñe de maña que nos alienta, Eñe de maña que nos alienta,